Hola, hola, bienvenidos de vuelta a mi canal. Este videíto es algo distinto. Es de noche. UPS llegó y me trajo un paquete y la orden se va mañana temprano, así que yo tengo que hacer este videíto para que ustedes vean la belleza que llegó. Todavía no había tenido la dicha de ver este calentador en persona y deja que ustedes lo vean. Y es de la colección de Marvel. No lo he abierto, así que lo voy a abrir con ustedes. Es el de Tower. Espectacular. Y lo vamos a ver cómo es. Yo estoy emocionada, como si fuera mío. Ok. Al abrir, tenemos la tapita. Segundo, tiene la parte de aquí del palito del marrón. Tenemos la parte de abajo con la base. Ponérselo aquí. Por aquí está, ponle con calma, la partecita de la base para poner la bombilla. Y por último, su bombilla. Vamos a armarlo. Entonces, donde va la bombillita, vamos a poner la bombilla. Esta es de 20 watts. Y es color azul. Esto iría en esta partecita de aquí. Para que salga. Lo vamos a poner aquí. Entonces, el marrón tiene su... Partecita para ponerlo. Es más duro. Esto lo vamos a poner en la tapita. Así. Lo vamos a enrollar. Lo estoy enrollando, lo estoy enrollando. Quedaría algo así. Y entonces, lo vamos a poner así. Entonces, quedaría de esta manera. Entonces, cuando lo sacas, aquí es donde vas a poner los cubitos de cera. Pones la tapita y listo. Entonces, ahora viene lo bueno. Va a pender en azul, ya que su bombilla es azul. Voy a apagar la luz para que puedan apreciar más el efecto. Listo. Ok. Ya apagué la luz del aro y de aquí. Y quiero que vean el efecto. Se ve espectacular. Miren los rayitos. Me encanta. Y adicional, al ordenar el calentador de Tor, te llegará completamente gratis. Un body clip. De Rocket. Estos body clips, tú los puedes enganchar en bulto, en el auto, en el retrovisor del auto, donde tú quieras. Y ellos tienen aroma de la colección. Uy, es riquísimo. Tiene el clip para engancharlo donde gustes. Y es de Rocket. Es hermoso. Y ya saben, al comprar el calentador de Tor, vas a recibir completamente gratis el body clip de Rocket. Espero que les haya gustado el video de hoy. El calentador está espectacular. Ya saben, en la cajita de información, link por si deseas el producto, por si deseas ser parte de la familia de Sensi y mis links para que me sigas en Facebook o en Instagram. Nos vemos en la próxima.